A todos los distinguidos amigos de nuestro programa semanal, que ya estamos llegando al número 139, que ya indica una presencia prolongada ante todos nuestros amigos, sobre todo con temas interesantes y que no están tan fáciles de conseguir en los libros, sino que se tienen bajo la experiencia de los magníficos investigadores que tenemos aquí en la sociedad bolivariana. En el día de hoy tendremos un tema sumamente interesante y que naturalmente ha movido muchas controversias durante muchos años y es el tema de Bolívar y Santander, un asomo a su encuentro, a su amistad y a sus desavenencias, que será presentado con el muy distinguido historiador y amigo Dr. Gabriel Pulido. Este es un tema supremamente trascendente en nuestra historia porque tuvo consecuencias buenas y malas y sobre todo porque ha sido juzgado por todos los historiadores. Y es muy interesante escuchar una interpretación como la que hace un muy ilustre historiador, don Gabriel Pulido, sobre este tema que es trascendencia para los colombianos. De manera que con el mayor agrado le doy la palabra al doctor Gabriel Pulido, quien es un ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado y especialización en desarrollo económico en la Vandenberg University. Máster en Economía de la Vandenberg University. Tiene certificación internacional como profesional de gerencia del proyecto. La experiencia profesional de 60 años de ejercicio muy valioso, propios de la ingeniería y de la economía, con prestigiosas organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, y como funcionario del Departamento Nacional de Educación en las Naciones Unidas. Así como consultor, principalmente alrededor de estudios de ejecución y gerencia de proyectos de desarrollo y de cooperación técnica internacional. Los cargos ofrecidos o ejercidos en su larga trayectoria son el Departamento Nacional de Planeación, Jefe de División de Financiamiento Externo y Jefe de la División de Estudios Departamentales y Municipales. El Instituto Geográfico, Gustín Podase, Director Nacional de Cataluña. En el Instituto de Crédito Territorial, Director Nacional de Supervisión de Obras. Y en las Naciones Unidas, como consultor y funcionario de proyectos de cooperación en el área internacional. Experiencia docente, más de 50 años en el ejercicio de la cátedra, en reconocidos centros de educación superior de Bogotá, con unidad en el Rosario de los Andes, de la Escuela Economía de Ingeniería Julio Garavito. Y en posgrado, especialmente en el área de computación y evaluación de gerencia de proyectos. Tiene varias publicaciones muy interesantes. Hoy precisamente estamos viendo la última de Sandra, que ha salido en estos días, que es la referente a Julio Flores, una soma a su época y a su vida y a su obra poética. Este es el libro que salió de su primadente interesante. Esto es de una colección que él llama A Somos. El primero es Bolívar y Santander, el segundo Julio Flores, el poeta. Y vienen más adelante la pérdida de Panamá, que es muy importante, porque tiene una investigación muy curiosa y muy interesante sobre esta gran pérdida que tuvimos. Tiene también el libro sobre Don Julio Garavito Armero, hombre tan destacado. Y el último es el batallón Miguel Antonio Caro, en su asomo a la creación, a la vida y a los ecos de un famoso batallón que hoy está un poco disminuido. De manera que con mucho agrado le concedo con mucho gusto la palabra al doctor Gabriel Pulido para que nos deleite con su confidencia. Buenas tardes para todos. Un saludo muy cordial con muchos agradecimientos a la Sociedad Oriolallana de Colombia y en particular a su presidente, al doctor Miguel Santa María Dávila. Un saludo muy cordial y muy cálido para los asistentes y participantes de esta presentación y ese saludo también extensivo a el círculo especial de mi familia, de mis amigos y de personas muy allegadas a mis afectos y en particular a mis hijas, a mis nietos, a mis hermanas que se han unido a esta presentación como el caso de mi hija Ana Patricia. Entonces, como ya se enunció, se trata de mi segundo libro que aborda un tema de enorme trascendencia, de enorme complejidad, de altísimos niveles de discusión, de controversia que me he propuesto estudiar desde hace muchos años y dentro de ese curso de lecturas e investigaciones indudablemente contribuyeron en altísimo grado la lectura y lo que pude investigar alrededor de obras como las de Germán Arciniegas, Bolívar y Santander, Vidas Paralelas, como la obra de Germán Arciniegas, Bolívar y la Revolución, y sobre todo el libro Bolívar y Santander, Historia de una Amistad de Alirio Gómez Picón. Estos libros me introdujeron y se convirtieron en tema de enorme interés y de alto nivel de obsesión por adentrarme en las particularidades de lo que fue este encuentro histórico en personajes de la Córnia como Bolívar y Santander. he tratado de hacer algo especial. Soy consciente de que hay obras muy importantes, muy numerosas, de muy distintas procedencias y autorías sobre estos dos personajes y que inclusive el aspecto relacionado con sus desavenencias también ha sido abundantemente abordado, pero yo he querido darle a este asomo algunos perfiles especiales que tienen bastante de investigación, que tienen modestos aportes de la parte académica y de investigación alrededor del conflicto y del desencuentro de él en términos de lo que hoy se puede tratar como la problemática, los conflictos entre personas, identidades y internaciones y he tratado de presentar desde mi condición de académico y de profesor de cátedra muy involucrado en el tema de gerencia de proyectos, de analizarlo con un enfoque y una pretensión modesta pero seria y que constituye de pronto parte de un aporte de una base sobre la cual seguir promoviendo la investigación alrededor del tema tan complicado como fue el desencuentro y la enemistad y el fracaso no solamente de su relación y de su amistad sino el fracaso del propio proyecto que ellos crearon. Como resumen me permito señalar lo que aparece en la portacarátula del libro en el siguiente sentido. En este asomo que forma parte de la serie de temas históricos ya anunciada el autor presenta a los amables lectores una apretada y selectiva visión sobre las circunstancias del encuentro entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander la estrecha amistad que se brindan y especialmente sobre los infortunados desencuentros y el grave conflicto político surgido entre estos personajes centrales de nuestra gesta de emancipación e inicio de la vida republicana. En el marco de esta visión se presentan aspectos sobresalientes del glorioso periodo compartido como compañeros en la campaña libertadora y luego como colegas de gobierno en la presidencia y vicepresidencia de la Gran Colombia culminada con la independencia de la Nueva Granada Venezuela Ecuador y Perú asimismo se examinan las circunstancias y la época en las cuales empieza la ruptura de su amistad se desata la honda crisis de sus desavenencias y enfrentamientos políticos y por último se produce el estruendoso colapso de su magna obra el autor complementa estas consideraciones y reflexiones con un modesto ejercicio de corte académico teórico y académico en el cual la creación y los objetivos de la Gran Colombia se consideran un grandioso proyecto lastimosa y rotundamente fracasado como consecuencia del irreconciliable enfrentamiento entre Bolívar y Santander el desarrollo de ese ejercicio cuestiona el desacierto en el manejo de los problemas surgidos y de la crisis resultante a la luz del concepto de gerencia de proyectos estas consideraciones y reflexiones han sido especialmente inspiradas y reforzadas por el profundo contenido de la elocuente y dolida confesión que hizo el libertador días antes de expirar en Santa Marca el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos como el propio enunciado lo lo dice voy a hacer una muy breve mención de lo que tiene que ver con el encuentro inicial entre Bolívar y Santander Bolívar y Santander se aproximan y encuentran por vez primera Bolívar ha fracasado en el primer intento de liberar a Venezuela y derrotado huye a Isla del Caribe para aparecer en octubre de ese año en la Nueva Granada en Cartagena procedente de Curacao es el primer encuentro con el territorio que representará su segunda patria la Nueva Granada está en la plenitud de su juventud y brillantez que lo inspira a lanzar su valiente y emotivo famoso entre comillas manifiesto de Cartagena memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño cierra comillas luego con el apoyo del gobierno asentado en Santa Fe de Bogotá emprende desde Cartagena su muy famosa y fulgurante campaña del Bajo Magdalena Castilla y Rada solicita apoyo de Bolívar para enfrentar al español Correa y juntos logran derrotarlo Santander pronto llega procedente de Cúcuta y entra a servir al ejército bajo el comando de Bolívar incorporación que ocurre en la provincia de Barcelona dentro del ejército de la Nueva Granada en reconocimiento a la brillante campaña que Bolívar acaba de concluir es el primer encuentro de Bolívar y Santander es así como el 2 de abril de 1817 los dos personajes de este asomo se encuentran en la villa de El Pau de esta manera Santander relata el encuentro caminando en la provincia de Guayana para la plaza de Barcelona donde se afirmaba se había reunido un ejército al mando de Bolívar se encontraron en la villa de El Pau este y Santander Bolívar con el título de jefe supremo de Venezuela y Santander con el empleo de coronel cierra comillas Bolívar tiene 34 años de edad y Santander 25 años debo comentar que por restricciones de tiempo y lo propio de este tipo de presentaciones pues obito temas que son muy importantes dentro del libro y entonces he tenido que ser selectivo en la presentación de algunos de sus capítulos ahora me voy a referir al capítulo que llamo la época de amistad y gloria compartidas por Bolívar y Santander la relación que se ha formado entre estos personajes en términos de sus misiones amistad y colaboración a la gran empresa de la emancipación transcurre con especial cercanía positivo acento y visible sostenibilidad a partir de la campaña que se inicia en los preparativos de los llanos colombo-venezolanos y luego más efectivamente en la conducción de las gestas de Boyacá en 1819 que liberan a la nueva Granada y las de Carabobo en 1821 que liberan a Venezuela dando pronto paso a la concepción del gran proyecto de creación de la gran Colombia y a la continuación de la campaña libertadora en el sur del continente a territorios de Ecuador Perú y Bolivia esta época de 1819 a 1826 es pecunda gloriosa con abundante cosecha de hazañas y triunfos compartidos bajo el liderazgo de Bolívar así como oportunidad de iniciar y consolidar una cerrada y creciente relación de amistad y colaboración entre Bolívar y Santander sobre lo cual trata tan elocuente profunda y detalladamente la valiosa obra de Alirio Gómez Picón Bolívar y Santander historia de una amistad en ese periodo se establecen unas estratégicas francas respetuosas y cordiales sintonía y relación especialmente enmarcadas en las investiduras de Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente de la nueva república de la gran Colombia como dos generales y estadistas como dos sinceros amigos en relación que prosigue promisoriamente en la continuación de la campaña libertadora al sur para llevar la libertad a Ecuador Perú y Bolivia en el periodo 1822 1824 más de siete años de intensa vital y estratégica gesta libertadora compartida y en medio de ella la trascendental relación de dos gobernantes y amigos acompañada y animada por una permanente y copiosa correspondencia entre Bolívar como presidente y Santander como vicepresidente encargado de funciones presidenciales esta correspondencia constituye un valioso testimonio histórico alrededor de la época libertadora y de la interrelación entre dos grandes personajes y es reconocida como entre comillas la más importante de toda la historia de la independencia americana cierra comillas una parte muy representativa de esa correspondencia se transcribe en este asomo principalmente la correspondencia dirigida por Bolívar a Santander paso sobre el capítulo de Bolívar Santander Nicolás y Bernardina que yo llamo un célebre cuarteto de amistades y de amores que tiene cosas supremamente interesantes desde el punto de vista de la íntima y de la estrecha amistad entre Bolívar y Santander otro capítulo sobre el cual voy a pasar muy rápidamente pero que tiene mucho trascendencia dentro de la temática que nos ocupa hoy es el que llamo contrastes y discrepancias en los perfiles humanos e ideas políticas de Bolívar y Santander creo que este es un aporte muy personal desde luego lo hago con el supremo cuidado con mucho de respeto de respeto pero con mucho también de conciencia sobre algo que en mi concepto pudo tener enorme trascendencia sobre todo en la parte que tiene que ver con el desencuentro y con la enemistad y con las desavenencias y es que dentro de esos contrastes y diferencias la edad en mi concepto marcó muchísimo sobre todo porque ambos estaban en ciclos muy iniciales de sus partes iniciales de sus ciclos vitales y uno es la edad Bolívar había nacido en 1783 Santander en 1792 casi casi 10 años de diferencia en edad que para esas coyunturas y circunstancias eran de mucha significación en cuanto a la formación y el talante Bolívar es un militar de escuela de academia muy reconocida formado en su primera juventud dentro de un modelo privado y de educación a cargo de maestros como Simón Rodríguez y Andrés Bello Bolívar de joven con comillas venió en las fuentes de la revolución francesa conoce la ideología la enciclopedia y el contrato social de Rousseau etcétera es un estratega facovino idealista un genio un ser extrovertido etcétera Santander dentro de esa formación y talante pues es un abogado y un militar formado a la fuerza sobre la marcha dentro de críticas coyunturas propias de esa época sobre todo a partir de 1815 15 dentro de los contrastes a mí me me yo le doy bastante trascendencia al hecho de que Bolívar siempre fue en otras cosas por razones de edad y desde luego por su genio y por su brillantez Bolívar siempre fue el indiscutible superior jerárquico y Santander a Santander dentro de sus grandes merecimientos le tocó ser un digno subalterno respecto a temas como la constitución para la gran Colombia surgen dificultades cuando Bolívar decide tomar decisiones sin que hubieran aparecido la delegación correspondiente a la nueva Granada y Santander protesta enérgicamente frente a esa circunstancia surgen discrepancias de estrategia cuando la famosa campaña de Boyacá por razones obvias cuando Bolívar tenía por miles de circunstancias de razones primero intentar la liberación de su patria Venezuela y Santander logra convencerlo por cuestiones estratégicas de que convenía iniciar la campaña por la nueva Granada que culmina con la batalla de Boyacá Bolívar fue en términos generales de orientación centralista y Santander federalista aunque a lo largo de sus actuaciones la historia registra no pocas contradicciones de uno y de otro lado voy a pasar también muy por encima respecto al inicio de las crisis no solamente en las relaciones de Bolívar y Santander sino no solamente en esa amistad y en las relaciones de gobierno sino en la problemática que surge en la Gran Colombia con infinidad de factores y de cosas que uno puede calificar de asiagas que le complican la vida a uno y a otro como presidente y vicepresidente y que se agravan de manera incontenible y entonces voy a referirme ahora a un aspecto importante que destaco en el libro que es lo referente a la correspondencia entre Bolívar y Santander porque mi aproximación y mi análisis se basa fundamentalmente en testimonios tan trascendentes tan importantes y tan respetables como los escritos reflejados en las cartas que con tanta intensidad se cruzaron la correspondencia entre Bolívar y Santander valioso testimonio de la epopeya libertadora algo especialmente sobresaliente admirable excepcional en la vida compartida por estos personajes como próceres libertadores gobernantes y creadores de la República de la Gran Colombia es la intensa y valiosa comunicación que sostienen en su condición de compañeros cercanos amigos y jefes durante más de 15 años de gestas libertadoras y de ejercicios del gobierno esa correspondencia se constituye en referente en fundamento no sólo de la historia de Colombia sino de la historia de las nacientes repúblicas bolivarianas y así es reconocida por don Vicente Lecuna ilustre político e historiador venezolano organizador y conservador del archivo Simón Bolívar hasta el punto de consagrar libros separados para los papeles del libertador e identificar 377 cartas dirigidas a Santander y registrar 450 cartas recibidas de Santander estas cartas tratan no sólo de las campañas y batallas libradas entre las tropas de España y las de estos países de América sino de asuntos de política de gobierno de relaciones internacionales de hacienda pública de endeudamiento externo de educación de relaciones con la iglesia de asuntos constitucionales de asuntos electorales y hasta de confidentes que comparten sus conquistas amorosas aunque el autor de este ensayo por razones que considera trascendentales y de enorme peso dentro de la confrontación en que resultan involucrados concede más espacio a la correspondencia emanada de Santander a partir de la aparición del conflicto también la trascendencia a la correspondencia del libertador particularmente entre comillas la época dorada de su amistad y compartidas funciones de gobierno como presidente y vicepresidente de Colombia entre los años de 1819 y 1827 y lo hace como forma de resaltar dentro de las críticas circunstancias que los van rodeando la firme consistente y valiente respetuosa posición asumida por Santander en sus apreciaciones frente a las sorpresivas pretensiones de su superior así como el brusco giro de Bolívar en el trato hacia su subalterno por atreverse a cuestionar sus nuevos e improcedentes proyectos políticos de carácter constitucional y gubernamental la correspondencia sostenida entre Bolívar y Santander es abundante y prolongada principalmente a partir de 1819 dentro del periodo en que Bolívar delega el poder en Santander para proseguir con la campaña libertadora de Venezuela y luego con la del sur culminarla exitosamente e instalarse con grandes poderes lujos y nuevos sueños en su sede de Lima es un valioso y respetable testimonio sobre la importante trascendencia que Bolívar otorga a los asuntos claves que Santander otorga a los asuntos claves de gobierno a la apropiada comunicación entre los dos más altos niveles del ejecutivo así como a la armoniosa relación que los une y el compromiso de mandatarios esa correspondencia representa por su naturaleza carácter circunstancias e intensidad algo admirable y digno de destacar dentro de nuestra gesta emancipadora la historia de grandes personajes del mundo y particularmente dentro del marco de especial y estrecha amistad y relaciones y relación que une a estos dos protagonistas al producirse el punto de inflexión fundamentalmente originado por los las contrastantes apreciaciones políticas sobre el nuevo sistema de gobierno para implantarlo en la gran Colombia el tono de la correspondencia se va alterando las cartas pulsadas entre los años 1826 y 1827 revisten particular trascendencia adquieren tono diplomático y muestran las fuertes discrepancias de concepción política de temperamentos y de antagonismos comillas el acento de antaño siempre franco amistoso y camaderil va derivando ahora hacia el lenguaje seco distante del formulismo y la transacción algunas cartas del libertador a Santander en la época dorada de su relación elocuente testimonio de elogio al amigo y al gobernante hasta el año 1825 se mantiene se mantienen unas respetuosas permanentes fecundas cálidas cordialísimas sintonías y relaciones entre Bolívar y Santander que se manifiestan fiel e invariablemente en su correspondencia aún en medio de complejas circunstancias de campaña de gobierno y de la enorme distancia de sus sedes durante considerable espacio de tiempo dentro de esa correspondencia se reflejan muy explícita y consistentemente las recíprocas y firmes expresiones propias de compañeros de fórmula en el alto gobierno y de muy cercanos amigos el acuerdo y la armonía son perfectos y sostenidos esta correspondencia según los historiadores que se han aproximado a la vida de estos personajes es reconocidas como comillas uno de los diálogos más trascendentales entre superhombres de la historia humana cierre comillas en ella se registran fiel y formalmente por parte de Bolívar los reiterados elogios reconocimientos y gratitud hacia Santander su subalterno su colaborador y su amigo dentro de este conjunto de testimonios se pueden citar algunos valiosos y positivos conceptos de Bolívar sobre Santander incluso en años altamente sensibles críticos y decisivos cuando aún mantiene especial deferencia hacia el más cercano e importante de sus colaboradores en 1818 Bolívar le da a Santander el bando como jefe de la vanguardia del ejército libertador de la nueva Granada y desde ese entonces en plenas campañas se mantienen una muy frecuente comunicación escrita voy a pasar por encima de algunos de esos mensajes que son trascendentes pero insisto por limitación de tiempo voy a ser más selectivo de lo previsto encontrándose Bolívar en 1820 en la ruta hacia la liberación de Venezuela le escribe a Santander desde el socorro socorro a 25 de febrero de 1820 Francisco de Paula Santander el acta el acta de reconocimiento que vuestra excelencia ha celebrado con los próceres de Cundinamarca del gobierno y república de Colombia es el sello de nuestra libertad es el título de inmortalidad de nuestra nación cuando nuestras postreras generaciones lean el acta sagrada de la creación de la república de Colombia y la sanción que ha recibido por los más bereméritos de Cundinamarca no podrán impedir a su corazón reconocido el sufragio de admiración debido a los progenitores de tanto bien en medio del esplendor del poder de la gloria de la dicha del saber de la libertad que será el patrimonio de nuestros hijos ellos pronunciarán con veneración los nombres de sus inmortales benefactores vuestra excelencia después de haber tributado a su patria los servicios más esclarecidos ha puesto el colmo de su gloria por su moderación obediencia y desprendimiento vuestra excelencia estaba llamado por su nacimiento valor virtudes y talentos a ser el primer jefe de la nación granadina pero vuestra excelencia ha preferido ser el primer súbdito de Colombia yo sé más que otro alguno a cuánto tenía derecho vuestra excelencia a aspirar de asombro al contemplar cuánto vuestra excelencia ha renunciado por aumentar sus títulos a la gratitud nacional títulos que ya parecían completos comillas no fue vuestra excelencia el primero que levantó un ejército para oponerse a la invasión de Casanare por nuestros poderosos enemigos no fue vuestra excelencia el primero que estableció el orden y una sabia administración en las provincias libres de la nueva granada no fue vuestra excelencia el primero en apresurarse a dar complemento a su libertad abrirnos el camino por las termópilas de Paya no fue vuestra excelencia el primero en derramar su sangre en Gámezza y el primero en Vargas y Boyacá en prodigar su vida no ha justificado vuestra excelencia mi elección por su inteligencia economía y rectitud en el gobierno de la nueva granada es pues vuestra excelencia el más acreedor a la gratitud de Colombia que por mi órgano la manifiesta vuestra excelencia y a esos dignísimos pastores magistrados jueces defensores y ciudadanos del departamento de Cundinamarca Bolívar después del triunfo de la batalla de Calabobo y el sello de la libertad de Venezuela le escribe a Santander desde la ciudad venezolana de Tocuyo 16 de agosto de 1821 apreciado general estaba cierto que ninguno había de celebrar tanto la batalla de Calabobo como usted tenía muchos fundamentos para pensarlo así y su proclama y su carta me han probado bien que yo tenía razón y que usted es mi mejor amigo doy a usted las gracias por sus dos hipórveles una de ellas es muy elegante es la expresión de un fuerte sentimiento exhalado en medio de un transporte de un alma elevada usted ha colmado la medida de los elogios que se pueden tributar a un mortal mi amigo voy a hacer a usted una visita dejando esto ya arreglado y tranquilo en cuanto es posible antes de ir al congreso pienso pasar por Maracaibo arreglar aquello que no está muy arreglado según se dice luego sigo a Cúcuta y a mediados de septiembre estaré en Bogotá de paso para Quito si el tiempo me lo permite iré a dar a usted un abrazo en mi querida Bogotá mucho deseo estrechar en mis brazos al amigo de mi corazón Bolívar con posterioridad al triunfo de Ayacucho la liberación del Perú y dentro de su prolongada estadía en Lima el 9 de febrero de 1825 le escribe mi querido general con mucha satisfacción participo a usted que la capitulación de Ayacucho se ha cumplido perfectamente hasta el desaguadero y que nuestras tropas han llegado hasta las inmediaciones en medio del regocijo y de la gratitud de los pueblos supongo a usted muy ocupado con su congreso quiera Dios que salgan de él como de los otros cuanto más considero al gobierno de usted tanto más me confirmo en la idea que usted es el héroe de la administración americana es un prodigio que un gobierno flamante sea eminentemente libre y eminentemente correcto y además eminentemente fuerte este gigante es usted es una gloria que dos de mis amigos y segundos hayan salido dos prodigios de entre las manos la gloria de usted y la de Sucre son inmensas si yo conociese la envidia los envidiaría yo soy el hombre de las dificultades usted es el hombre de las leyes y Sucre el hombre de la guerra creo que cada uno debe estar contento con su lote y Colombia con los tres feliz madre que nunca puede dejar de tener un hijo que le sirva de báculo aunque el mayor la abandone como su ingratitud se lo aconseja la ingratitud del hijo se entiende adiós mi querido general soy de usted de corazón Bolívar de Arequipa Perú en extensa carta del 30 de mayo continuada el 7 de junio de 1825 le escribe así mi querido general he mandado que por la secretaría general se le comunique a usted el suceso de la invasión que han hecho los portugueses en chiquitos en el alto Perú y se le pase copia de la bárbara e insolente intimación del comandante portugués las seguridades que usted me da de paz y tranquilidad en Colombia es lo más interesante de todas las cartas de usted porque sin duda es un gran consuelo saber que en medio de toda la república se salva después de tantos naufragios pero en medio de estas moranzas encuentro un horrible precipicio usted me habla de retirarse del servicio público a causa de sus cólicos no amigo usted no debe ni puede retirarse usted es el necesario para la marcha de la república usted debe morir en el tribunal como mi destino es morir en el campo de batalla sin usted que sería de Colombia que sería de nuestro ejército y que sería de mi gloria diré a usted francamente que si yo no lo hubiera tenido usted para defender con sus talentos y con su energía mi obra ya habría sido arruinada y creo más sin usted y conmigo no se hubiera perfeccionado bien yo no soy administrador y además soy poco sedentario para sufrir el bufete o lo mismo yo hubiera destruido la obra de mis compañeros de armas por falta de carácter de usted y de su capacidad para manejar los negocios públicos así repito usted es el hombre necesario de Colombia hasta acá por brevedad suspendo la presentación para mí la vuestra tan solemne tan elocuente de los testimonios de Bolívar hacia Santander en términos de sus calidades de amigo y de gobernante y de hombre sobresaliente y necesario para la república ahora algunas cartas de Santander a Bolívar en época de grave crisis entre 1826 y 1827 son muy numerosos e importantes los mensajes oficiales que durante este periodo tan complejo de la historia de la Gran Colombia se envían desde Santa Fe de Bogotá hasta Lima alrededor de asuntos propios de gobierno y principalmente de los que están afectando la seguridad y estabilidad de la nación periodo coincidente con la prolongada ausencia de Bolívar el presidente en propiedad Santander con funciones de gobernante encargado y perfil y perfil de riguroso magistrado cumple con celos sus funciones enfrenta las crisis informa a Bolívar lo consulta y asesora lo alerta le propone que regrese a asumir el mando y trata de disuadirlo respecto a sus nuevas ideas y proyectos políticos como se refleja en la selección de esta correspondencia que ilustra la índole de los problemas que sobrevienen sin pausa con ocasión del haciago y lamentable episodio de la rebelión de Páez en Venezuela encontrándose Bolívar en Perú y en forma premonitoria Santander le advierte a Bolívar en tono preocupado respetuoso y firme la amenaza y los riesgos derivados de ese grave episodio y los testimonian reiteradamente en numerosas ocasiones como se ilustra en las páginas siguientes de este ensayo y las cartas que lo acompañan que lo acompañan estos mensajes y su secuencia cronológica constituyen un muy valioso y respetable testimonio sobre la manera oportuna rigurosa responsable y leal como Santander mantiene informado a Bolívar sobre el curso de la administración y la aparición de circunstancias y hechos que la transformen además sin subterfugios con respeto y valiente valiente franqueza le plantea sus preocupaciones y sugiere formas de solución una primera carta que me parece fundamental en algún momento cuando precisamente el gobierno de la gran Colombia presidido por Bolívar y Santander está encarando el empleo el complejo y álgido problema de la rebelión de paz en Venezuela que está confrontando la autoridad del gobierno y cuando Santander empieza a recibir informes relacionados con la constitución boliviana que Bolívar intenta implantar en Colombia le escribe anticipándose a ese proyecto y se refiere a los conatos de ofrecimiento de una corona desde Venezuela e inspiración de paz así como a los riesgos que se precipitarían alrededor de la vigencia de la constitución de Cúcuta de 1821 Bogotá 6 de julio de 1826 a su excelencia libertador presidente mi general he recibido dos cartas de usted una del 23 de abril y otra del 7 de mayo no sé por qué habiendo llegado el correo no haya recibido usted carta mía pues no sólo le he escrito frecuentemente sino que también le he escrito muy largo y detallado yo he detenido la carta de usted a Páez en que le respondía a su propuesta de imitar a Napoleón porque llegó el tiempo porque llegó a tiempo en que había sido llamado por el Senado para ser juzgado y temí que dicha carta le corroborase cualquier deseo de insubordinarse yo soy amigo de las leyes por convencimiento y las sostendré como ciudadano soy militar y debo sostenerlas en calidad de tal soy magistrado y actualmente el primer magistrado de la república y mi deber es morir en la demanda sosteniendo el régimen constitucional prefiero ser víctima de la rebelión a que la república y el mundo liberal me tilden de traidor en mi opinión cediendo yo a la insurrección de Páez o disimulándola sería tan delincuente como Torre Tarle y Berindoaga Napoleón aturdió al mundo con sus hazañas militares y el mundo lo llama usurpador y tirano y todo hombre liberal al recordar esos títulos olvida las glorias militares de aquel gran capitán y hombre de estado si no temiera envolver a Venezuela y Nueva Granada en una guerra de localidades que sería tan funesta al país como la de Cartago y Roma ya estaría reuniendo un ejército para hacerlo marchar contra Páez pero amo mucho a los colombianos amo infinito a este país y temo que vayan a perderse los esfuerzos de 16 años dirigidos a buscar la paz bajo un régimen legal e independiente de España por eso me voy conduciendo con prudencia y circunspección esperando a que la fuerza moral sea la que reprima la insurrección ya que usted tome un partido capaz de asegurar la integridad de la república el imperio de la constitución y la paz más cordial entre todos los pueblos de Colombia la idea de una federación entre Buenos Aires Chile y Bolivia es muy bella pero como Buenos Aires y Chile son tan poco amigos de Colombia sería una potencia que siempre nos estaría amenazando la federación entre Colombia y Perú y Bolivia me parece un poco impracticable y si lográsemos que la antigua Venezuela permaneciese unida a la nueva Granada se podría pretender una federación entre Colombia Guatemala y Perú y ojalá que siquiera venga a quedar Venezuela federada con nueva Granada y Perú sin haber pasado por una guerra infernal creo que un imperio que un imperio del Potosí a Orinoco sería muy fuerte y poderoso y que nos reconciliaría con la Europa aunque fuese un germen semiterno de guerra entre monarquistas y demócratas voy a hablar a usted con mi corazón en las manos y con toda franqueza y sinceridad de mi carácter y de la generosa amistad de usted quien es el emperador o rey de este nuevo imperio un príncipe extranjero no lo quiero porque he sido patriota y he servido 16 años continuos por el establecimiento de un régimen ilegal bajo las formas republicanas en mi posición y después que he logrado una mediana reputación sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas el emperador es usted obedezco y jamás seré conspirador porque usted es digno de mandarnos porque nos gobernará según las leyes porque usted respetará la opinión sana del pueblo porque es justo desinterizado filantrópico y después de su muerte ¿quién es el sucesor? ¿Paes? ¿Montilla? ¿Padilla? A ninguno quiero de jefe supremo vitalicio y coronado no seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré antes de vivir bajo tal régimen para el imperio en manos de usted no daré jamás mi voto aunque cuando fuera usted capaz de querer ser emperador porque no estoy dispuesto a sacrificar mis principios pero por adhesión a usted por el amor y gratitud que le debo y por todo lo demás que he manifestado antes sería su más fiel súbdito y su más fiel servidor yo no imagino usted capaz de entrar en tal plan porque sería tener muy mezquina idea de toda la grandeza e inmensidad de su gloria y reputación por otra parte usted me ha dicho cien veces que morirá republicano y que se irá de América antes que abrazar semejante partido y yo lo creo firmemente porque ninguno mejor ni más que usted puede pesar toda la pérdida que va a ser en tal caso en la opinión del mundo y a todo lo que expone su inmarcesible gloria y su inmaculada reputación sí mi general sea usted siempre republicano el mismo Bolívar que nos ha dado patria y usted vivirá eternamente en la posteridad y en los corazones libres elevado sobre cuantos verdaderos héroes reconoce la historia y admira el mundo perdone usted mi amado general si he proferido alguna expresión que desdiga del bien acreditado concepto de usted y del respeto que le debo mi amor a la libertad me ha guiado y mi amor hacia usted me ha forzado a expresarme con tanta libertad todos los buenos patriotas que no son pocos tienen fijas sus miradas en usted como en un nuevo libertador que nos ha de rescatar del poder de los principios monárquicos me parece que usted debe contar a todo trance con urraneta bermúdez carreño padilla y todos los pardócratas para oponerse a los planes monárquicos de paes y caravano paes se imagina ser el príncipe reinante en venezuela y por eso está tan embullado montilla no reconoce semejante reyesuelo quizá ha pensado en ganarme ofreciéndome el principado de cundinamarca pero yo vivo más contento de ciudadano en un régimen en donde nada haya vitalicio y las leyes tienen vigor por su propia fuerza deseo mucho hablar con usted antes que vaya a venezuela importa pues conociendo el país colombiano y a muchos hombres puedo darle informes excelentes y cuantas noticias usted quiera soy de usted mi general su más agradecido servidor y fiel amigo ya hay otra carta más que incluyo y que está fechada el 15 de julio de 1826 a su excelencia el general bolívar libertador presidente mi respetable general y amigo desde principios de junio que supe la escandalosa insubordinada conducta del general paes he comunicado a usted oficial y privadamente todas las noticias y documentos que he adquirido acompañándole los impresos calumniosos que la facción opresora de venezuela ha empezado a publicar en caracas igualmente le he permitido los conocimientos bastantes acerca de las medidas adoptadas por el gobierno en estas circunstancias aún antes de saber que el general bermúdez y el departamento a su mando había tomado una actitud respetable contra la insurrección de valencia abrazando como era su deber la causa de la constitución y la del gobierno que es la causa del orden público de la justicia y de toda américa dos años hace que estoy hablando a usted del club de venezuela como de una gente que me hacía temer un desastre para la causa pública y usted recordará que cuantas veces insistí en que viniera al gobierno otras tantas ya hablaba de la enemiga mortal que me habían declarado algunos venezolanos que aunque de un número inferior respecto a la población del departamento era cabalmente el bando que se había apoderado de la imprenta y oprimía la voluntad general nada de esto ha debido sorprendernos ni a usted ni a mí porque desde Cúcuta hemos previsto esta guerra de localidad ya porque yo era el segundo magistrado de la república ya porque Bogotá debía ser la capital provisional de Colombia deseo que esto no manche de ninguna manera la gloria de nuestra patria y que todos los observadores reparen que de una colonia española de una colonia española no era fácil formar en cuatro años de sistema constitucional una república de ciudadanos virtuosos que sacrificasen el interés comunal sus resentimientos sus odios y demás bajas pasiones sigo abreviando y para finalizar dice esta carta es una nueva prueba de mi respetuosa consideración hacia usted y aún una débil recompensa de la generosa amistad con que me distingue porque correspondería yo mal a ella si no le hablase con la última franqueza y confianza colocado yo en el primer asiento de la república jamás me he considerado respecto de usted sino como un instrumento de sus grandes miras y como el mejor y más fiel de sus amigos mi correspondencia oficial y privada lo testifican de un modo incuestionable en mi posición sólo el general Bolívar ha sido dueño de mi voluntad y de los demás recónditos secretos de mi corazón y esta vez quiero también hacerle justicia a mi causa conserve si usted sin novedad y apresure el día plausible en que de nuevo le asegure personalmente que soy su admirador y agradecido amigo que besa su mano Francisco de Faula Santander hay más cartas de suprema profundidad y trascendencia que voy a omitir que se encuentran en mi libro como lo he mencionado le he dado más prestancia a la correspondencia de Bolívar de Santander hacia Bolívar que la de Bolívar hacia Santander en razón a que son estas cartas testimonios y pruebas irreputables del sentido de amistad de lealtad de obediencia y de sumisión y de respeto que Santander siempre prodigó durante esa relación hasta cuando ya sus relaciones toman otro rumbo la correspondencia entre ellos cada vez se va apagando hasta que hasta que finalmente se se prácticamente se debilita y Santander ya es borrado de la escena política y ya no se producen comunicaciones de esta naturaleza porque ya las circunstancias son completamente diferentes paso ahora al breve capítulo que llamo Bolívar cancela su amistad con Santander respetuosa respetuosa erguida y noble respuesta de Santander han transcurrido álgidas álgidos episodios en la vida y en el transcurso de la gran Colombia y de todas las fatalidades a las cuales se está enfrentando y que altera su existencia y que pronto culminan con la disolución han surtido acumulado hondo y fatal efecto los sentimientos y el pensamiento de Bolívar dos circunstancias que alteran sustancialmente la relación de amistad y de gobernantes con Santander a partir de 1826 por una parte desde Venezuela un cerrado grupo de líderes políticos y militares a quienes los une inveterado rechazo y férrea malquerencia hacia Santander como gran aleino y como vicepresidente se proponen entre comillas un término mío dañar el oído indisponer a Bolívar y afectar esta sólida relación para ello se recurre a sistemáticas misiones enviadas y orquestadas desde Caracas hasta Lima para cumplir su cometido sembrando la semilla de la desconfianza de la duda y de la inquina destacada misión cumple en este encargo el señor Antonio Leocadio Guzmán político y militar fundador del partido liberal de su país y quien llega a ser vicepresidente de Venezuela por otra parte muy tempranamente desde cuando sorprendido advierte las primeras señales Santander se manifiesta en desacuerdo con el proyecto obsesivo de Bolívar por implantar autoritariamente una nueva constitución para la gran Colombia por el estilo de la de Bolivia con aderezos monárquicos estando vigente la constitución de Cúcuta del régimen republicano y esta firme e irreductible posición de Santander no es asimilada ni mucho menos aceptada por Bolívar el presidente y jefe acostumbrado a ser obedecido sin reservas y por otra parte inspirado por su propio ideario y por el coro que lo acompaña e impulsa a asumir la dictadura y a alentarlo en la opción de una corona ante la inesperada perentoria y demoledora manifestación del libertador de marzo de 1827 que prácticamente tiene el carácter de rotunda orden y en la cual le pide a Santander que no le escriba y no le considere su amigo Santander reacciona con elegancia con humildad con respeto con sumisión y nobleza en carta del 29 de abril de 1827 que lo enaltece en elevado grado le responde a Bolívar con este memorable conmovedor y respetuoso y elocuente mensaje mi muy respetado general no puedo menos que agradecer a usted su carta del 19 de marzo en que se sirve expresarme que le ahorre la molestia de recibir mis cartas y que ya no me llamará su amigo además un desengaño por cruel que sea que una perniciosa incertidumbre y es cabalmente por esto por lo que estimo su declaración no me ha sorprendido su carta porque hace más de un año mis encarnizados enemigos están trabajando para separarme del corazón de usted ya lo han logrado ya podrán cantar su triunfo mi conciencia sin embargo está perfectamente tranquila nada me remuerde de que haya faltado en un ápice a la bondadosa amistad de usted por el contrario estoy persuadido de que en las delicadísimas circunstancias de que he estado rodeado he sido fiel a mis deberes y fiel a la amistad de usted y siempre celoso defensor de su reputación no escribiré más a usted y en este silencio a que me condena la suerte resignado a todo espero que en la calma de las pasiones que son las que han contribuido a desfigurar las cosas usted ha de desengañarse completamente de que no he sido pérdido ni inconsecuente gané la amistad de ustedes sin bajezas y solo por una conducta franca íntegra y desinteresada la he perdido por chismes y calumnias fulminadas entre el ruido de los partidos y las rivalidades quizá la recobraré por un desengaño a que la justicia de usted no podrá resistirse entre tanto sufriré este último golpe con la serenidad que inspira la inocencia debo sentir el maldivo pesar al verme defraudado del título de amigo que he sabido cultivar en una larga serie de pruebas y de hechos irrefragables que ningún otro ha tenido ocasión de darle nueve años de estar contribuyendo de cuantos modos me ha sido dable al incremento de su gloria y al brillante éxito de sus empresas patrióticas como que merecían otro desenlace cuando eran muy señalados sus amigos y cuando los sucesos no habían borrado en sus enemigos la ojeriza con que le miraban yo era fiel amigo de usted y el más sumiso y obediente de los que estaban bajo sus órdenes yo obedeciendo a usted cerca de su persona o lejos de su presencia con tropas a mis órdenes lo mismo que sin ellas en el primer asiento de Colombia como en el último constantemente sometí mi voluntad a la de usted y me porté con lealtad y honradez yo pero para qué me empeño en recordar unos hechos hartos notorios si la sentencia está pronunciada y he de sufrir al terminar nuestra correspondencia tengo que pedir a usted el favor de que sea indulgente por la libertad que yo he empleado en todas mis cartas tomé el lenguaje en que creía que debía hablarse a un amigo que tan bondadoso se mostraba conmigo hasta el caso de haberme excitado desde el Perú a que no prolongase la interrupción de mis cartas que ya había comenzado a omitir no dudo que usted me permitirá esta gracia con la misma bondad con que se la ha impartido a sus enemigos y los de su patria yo la merezco más que ellos porque siquiera he sido constante y antiguo patriota su compañero y un instrumento eficaz de sus gloriosas empresas nada más pido a usted porque es lo único en que temo haberme hecho culpable mis votos serán siempre por su salud y prosperidad mi corazón siempre amará a usted con gratitud mi mano jamás escribirá una línea que pueda perjudicarle aunque usted no me llame en toda su vida ni me crea su amigo yo lo seré perpetuamente con sentimientos de profundo respeto y de justa consideración Santander creo que esto indudablemente impacta y ennoblece mucho el perfil humano político y de amigo de Santander siguen acá en el libro menciones a la crisis de los años 26 a 1826 a 1828 en la relación de Bolívar a Santander hay elementos que que se cruzan que se atraviesan y que inciden enormemente en esta crisis en este conflicto y en estas desavenencias y es el caso de la constitución de Cúcuta de 1821 que tiene todavía vigencia de cuatro años más que tiene vigencia hasta el año de 1831 y entonces Santander defiende firmemente y con argumentos la circunstancia de que esa constitución está en plena vigencia y que ellos dos han curado defender mencionó o se menciona la aparición de la constitución de Bolivia que la llamo piedra angular en el origen de las discrepancias porque se trata indudablemente de una curiosa ocurrencia de libertador donde después de implantarla en Bolivia la república recién creada por presidencia de Mariscal Sucre pretende imponerla también en la Gran Colombia menciono lo que llamo acá en el libro los sueños imperiales de Bolívar durante su instancia en Perú yo como le comentaba al doctor Miguel Santamaría antes de iniciar esta sesión recibí con mucho interés como todos los académicos y miembros de la sociedad bolivariana con enorme interés con mucha curiosidad que queda hasta latente lo que se trató en las recientes charlas en las que se puso el aspecto de las monarquías de la historial de la vida del libertador y de la familia y de las cosas que tienen que ver con las monarquías en nuestro territorio y en nuestras colonias y pienso que este tema merece mucha más organización en nuestro medio y en la academia en particular entonces menciono los sueños imperiales de Bolívar durante la estancia en Perú muy brevemente es abundante la literatura histórica relacionada con las apreciaciones y análisis respecto al pensamiento político y actitudes que en su particular conyuntura de la época emiten algunos personajes o estamentos que lideran movimientos de emancipación en países de la región iberoamericana todo ello curiosamente en términos de marcados interés simpatía o argumentación para concebir la implantación de regímenes monárquicos en las recién liberadas naciones tal es el caso de lo registrado alrededor de las brillantes campañas y triunfos comandados y culminados gloriosa y exitosamente por Simón Bolívar y José de San Martín en el continente sudamericano juntos con los proyectos que ambos acarician en la continuidad de sus corrientes perículos menciono algo de carácter dramático vaciado que es la rebelión de Páez y el movimiento separatista de Venezuela como capítulo que es el 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 antesala del desastre de la revolución de la de la disolución de la Gran Colombia y el fracaso de de la creación de la Gran Colombia y no me voy a detener sino mencionar esta cadena este rosario de episodios que son antesala del del desastre final menciono el regreso del libertador a Colombia y la reunión con Páez en Venezuela reunión que que nunca llegó a tener lo que se esperaba de actitud del libertador frente a una rebelión inaceptable y de las las señales que ya se emitían de separación de Venezuela de la Gran Colombia y que fue tratado de forma bastante opaca y bastante débil por parte del libertador se menciona brevemente el capítulo complicadísimo de la dictadura de Bolívar entre 1828 y 1830 se menciona también muy brevemente el correspondiente a la fracasada convención de Ocaña que llegó a ser una expectativa y una esperanza para tratar de conciliar intereses y sobre todo para encontrar por una vía constitucional una forma de reformar la constitución de Cúcuta y darle espacio a las peticiones de Bolívar de cambiar el sistema político para Colombia se menciona igualmente un capítulo que es supremamente delicado en este ensayo y en este contexto y en esta del tratamiento del conflicto que es lo referente a la conspiración septembrina y la forma como resulta siendo involucrado Santander en ese en esa conspiración y en ese atentado y pensiono brevemente lo que lleva a la triste al triste resultado del capítulo de disolución de la Gran Colombia se menciona el juicio y la condena a Santander y el destierro al cual es sometido por poco más de tres años casi tres años y medio en un destierro por Europa pasando por la muerte de Libertador el regreso de Santander a la Nueva Granada primer presidente de la Nueva República ya disuelta la Gran Colombia ya separada Venezuela ya separada Ecuador y brevemente voy a a pasar por algo a lo cual le doy bastante trascendencia y sobre lo cual también invito a que nuestro medio académico y a que en el seno de la sociedad guanivaliana podamos hacer a futuro avances mayores en investigación alrededor de este tema del conflicto entre Bolívar y Santander me refiero a los intentos internacionales por una reconciliación entre Bolívar y Santander la gesta emancipadora liderada por el genio y estrategia de Bolívar y secundada por la valiosa colaboración de Santander permite la liberación y el nacimiento de seis naciones y la creación de la Gran Colombia estos magnos hechos constituyen una hazaña de reconocido y enorme impacto y repercusión en este hemisferio y en el mundo de entonces el prestigio la gloria y la respetabilidad del libertador y lo correspondiente a Santander como su segundo de abordo particularmente en sus roles de presidente y vicepresidente de la Gran Colombia alcanzan niveles de trascendencia y admiración en el concierto de los gobiernos y naciones de avanzada en especial por parte de Estados Unidos y de Europa consecuentemente cuando irrumpen las desavenencias entre Bolívar y Santander que pronto y desastrosamente se manifiestan en hondo conflicto y más grave aún en precipitada ruptura y radicalización partidista producen un peligroso viraje en la estabilidad y destino de las nuevas repúblicas por ellos creadas esta preocupante crisis genera inquietudes en personajes dirigentes de talla internacional que observan con interés el desenvolvimiento de la descolonización de Hispanoamérica y el rumbo que van tomando las nuevas naciones en particular las que están dependiendo de estos dos personajes como es el caso de la Gran Colombia algunos se alinean o simpatizan al lado de Bolívar y otros al lado de Santander y no faltan las iniciativas que propugnan la mediación y conciliación de los protagonistas radicalmente enfrentados especialmente a continuación de la crisis desencadenada con la conspiración septembrina la dictadura asumida por Bolívar el juicio Santander y su destierro que lo lleva a Europa tal es el caso de personajes como Girivert y Mottier más conocido como el Marqués de Lafayette Benjamin Constance y el abate de Prats el Marqués de Lafayette aristócrata político y general francés desempeña un prestante y protagónico papel dentro de la revolución francesa y el proceso de independencia de Estados Unidos y su separación de Inglaterra por ello es considerado como el héroe de dos mundos también es reconocido como comillas defensor de la libertad en ambos lados del océano cierra comillas por su fe de aposición de defensa de los principios y valores democráticos y liberales durante toda su destacada vida además luchó en contra de los privilegios de la nobleza de los cargos hereditarios y de la pena de muerte sus nexos con George Washington son estrechos y su admiración por la persona y obra de Boríbal muy explícitos en Francia durante su destierro Santander es registrado en su recorrido por los medios de comunicación personajes de la política y gobiernos de los países visitados y tiene la oportunidad de cruzarse ser abordado y compartir con ellos conversaciones entrevistas y eventos especiales el 2 de abril de 1830 Santander desterrado por Bolívar cumple 38 años y se encuentra en Francia en París se ha entrevistado con Lafayette a quien la presencia de Santander como prócer granadino ex vicepresidente de la Gran Colombia y desterrado por el régimen de Bolívar le causa profundo impacto en su diario del 27 de abril Santander comenta que comillas el general Lafayette me ha emplazado para conversar sobre los medios de obtener una reconciliación con Bolívar cierra comillas también anota Santander en su diario a las 9 fui a la suave del general Lafayette que fue numerosísima allí fui presentado al hijo del conde de las Cases que acompañó a su padre a Santa Helena durante los primeros años de la cautividad de Napoleón nuestra conversación relativa al prisionero me agradó infinito volví a ver al ex encargado de negocios de Estados Unidos en Bruselas el general Lafayette me ha emplazado para conversar sobre los medios de obtener una reconciliación con Bolívar el martes próximo debemos hablar para fijar el día de la conferencia el día sábado primero de mayo registro estuve con Santa María hablando sobre el proyecto del general Lafayette está de acuerdo conmigo en ideas el viernes 7 de mayo anota Palacio y Santa María me han estado han estado a hablarme sobre la proyectada reconciliación con Bolívar yo les he dicho decididamente que la reconciliación estaba hecha por mi parte bajo las siguientes condiciones primero que el régimen político de Colombia fuese republicano y un poco federal segunda que el general Bolívar de buena fe se adhiera a él y gobierne sin acepción de partidos y conforme a las leyes tercera que se me satisfaga de los subtrajes y persecuciones que he sufrido de otro modo no puedo prestarme a nada porque todo lo contrario sería humillación y bajeza indigna de mí y perjudiciales al bien de mi patria el jueves 13 comenta estuvimos donde el general la falle palacio santamaría y yo y después de una larga conferencia quedó convenido que el dicho general escribiría a Bolívar una carta invitándolo a la reconciliación conmigo pero sin ofender en ella en lo más mínimo mi honor y delicadeza que ahora más que nunca deben salvarse la falle la falle ha soñado con una especie de estados unidos de la américa española como contrapeso a la de américa inglesa por lo demás Bolívar y la falle han tenido estrechos contactos y cultivan una especial amistad ahora al abrirse un hondo abismo entre ellos la falle vislumbra el regreso de santander a colombia y su nueva unión con Bolívar por todas esas razones la falle se ofrece como intermediario para el proceso de reconciliación piensa en una carta dirigida a Bolívar que consulta con santander en parís y busca su aquiescencia antes del envío llega a considerar la reconciliación como la coronación de su obra en américa santander en su destierro también conoce a benjamín constant distinguido filósofo historiador diplomático y político francés miembro de la asamblea nacional de francia en la época de la revolución quien ha seguido con interés el proceso de emancipación de los países americanos y se muestra crítico convencido de las actuaciones finales de Bolívar como dictador conocedor de la vida y obra de santander así como las circunstancias de su presencia en Europa durante el destierro lo exalta al mismo tiempo que se pronuncia contra las actuaciones de Bolívar a quien considera un usurpador en el marco de sus actuaciones políticas al final de su mandato de Prat historiador prelado diplomático y publicista francés Azoviltros de Malinas conocido como el abate de Prat se ocupa preferencialmente de la política internacional con especial atención a la independencia de las naciones latinoamericanas con particular entusiasmo por el elogio de la figura y obra de Simón Bolívar así como por su defensa ante los ataques y críticas que no faltaron como los muy argumentados de Benjamin Constant de Prat y Constant se traban en serias polémicas sobre Bolívar en la prensa de París principalmente alrededor de las circunstancias y hechos que surgen tras las políticas adoptadas con la propuesta de nueva constitución para la Gran Colombia y las medidas dictatoriales de su gobierno a partir de 1828 y hasta 1830 esta copla circula por París en esos días muy indicativa de la polémica la copla dice así ¿será Bolívar un héroe? Lídico dice que sí el abate pues de América es el dios Marte a ello dice Constant que no pues a la República mató Santander estando en París deliberadamente evita el trato con de Pratt reconocido como paneirista de Bolívar veo que el tiempo avanza y que hay temas todavía de mucha trascendencia que convendría presentar pero yo quisiera consultar con la presidencia y con los respetados asistentes académicos si de pronto eso podría ser objeto de otra charla porque se trata ya de aquí en adelante de una de unos capítulos que tienen que ver con reflexiones del autor de este asomo reflexiones mías consideraciones y posturas mías muy respetuosas y muy que que con las cuales tengo mucho interés de ponerlas en el contexto de la sociedad bolivariana con la presentación de ustedes que tienen que ver mucho con lo que hay alrededor de la ruptura de la amistad y del conflicto entre Bolívar y Santander y que es un ejercicio de carácter académico de carácter conceptual donde yo recurro a unos conocimientos y a unas investigaciones que tienen que ver con la noción de proyectos con la noción de gerencia de proyectos donde el proyecto es nada más y nada menos que el proyecto de la creación e implementación de la Gran Colombia que resulta siendo un proyecto fracasado y que precisamente la gerencia de proyectos la gerencia moderna de proyectos aborda temas muy específicos para el manejo de problemas y de conflictos en el contexto de los proyectos con miras a superar los problemas sobre todo a superar las crisis y a propiciar negociaciones y acuerdos para buscar en función de los destinos mayores que en este caso era nada más ni menos el destino de Colombia para llegar para pretender llegar a acuerdos a negociaciones y a planteamientos que bien hubiera podido cambiarle la historia y el curso desafortunado que siguió la Gran Colombia y que siguieron los países que resultaron afectados por estos encuentros tan desafortunados entonces me parece que este tema valdría la pena dejarlo en espacio a futuro y los eventos entonces a consideración presidente el doctor Miguel San Juan bueno me parece primero que tu conveniencia ha sido sumamente inundativa tiene una información sumamente completa en cartas y disposiciones de manera que porque es que el tema más candente y más importante que tenemos en la historia fue la insolución de la Gran Colombia de manera que me parece muy oportuno tu propuesta de tener una nueva oportunidad para tratar esos puntos de fundamental importancia entonces yo te propongo que sigamos adelante con este tema el próximo 13 de julio jueves y allí complementamos lo que hoy hiciste para que sea una conferencia ya que cubra todo el criterio que hay sobre esta situación que me parece que es un tema sumamente importante y que es un tema trascendental de nuestra historia que vale la pena revertir y pensar y repensar para juzgarlo con toda serenidad y frialdad de manera que te invito muy cordialmente a esa próxima oportunidad el 13 de julio si te parece bien porque habría que atrasar un poquito más pero con mucho un poquito más de plazo para ahondar entonces el 27 de julio sería el 27 de julio entonces julio julio 27 de julio que es el jueves posterior al 20 de julio el 20 de julio no tenemos programa entonces el 27 quedamos en eso con mucho también les quiero bueno amables amigos se abre la discusión para escuchar los conceptos que sean necesarios que ustedes he visto que han levantado la mano varios ilustres como el joven el gentil al mario el caro de los míos gracias doctor santamaría adelante almirante mis agradecimientos al doctor pulido por la conferencia que nos ha dado esa escogencia de las cartas que se cruzaron bolívar y santander primero en los tiempos de gloria y después en las dificultades están muy muy bien seleccionadas y verdaderamente uno como como las circunstancias de la vida van cambiando y al cambiar también surgen las grandes amistades se convierten en grandes enemistades hay una una observación que quisiera hacer y es que las cartas o la carta de bolívar desde cartagena cuando bolívar previo a la carta de de bolívar bolívar desde cartagena él le envió una solicitud para poder continuar obtener el apoyo para poder hacer la campaña hacia venezuela que posteriormente se denominó la campaña admirable pero esa solicitud no fue mandada a santa fe bogotá la solicitud fue mandada a tunja a las provincias unidas y era completamente lógico porque cartagena formaba parte de las provincias unidas que estaban en completa discrepancia con antonio nariño que estaba en santa fe bogotá posteriormente una vez que que camilo torres dio la autorización para dar la el apoyo a la campaña nariño también la dio pero la la solicitud de bolívar no fue a santa fe de bogotá sino fue a tunja y también quisiera resaltar o poner de presente la actuación del almirante padilla tratando de que no se rompiera la amistad entre bolívar y santander y son varias las cartas muy emotivas hacia el uno y hacia el otro tratando de que no se rompiera esas cartas son importantes porque también con el transcurrir del tiempo se ve pues como padilla que tenía la gran amistad y protección de bolívar y bolívar termina a raíz de la conspiración septembrina ordenando o dando la autorización pues para su fusilamiento y ahorcamiento esos serían los mis puntos de vista y las observaciones que podría ser sobre esta conferencia que la encuentro sumamente importante muchísimas gracias doctor muy bien gracias 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 general por su admirante por sus valiosos comentarios yo no hice referencia a cartas desde cartagena pero lo señaló por ustedes de luego que tienen pues toda la debilidad y la validez respecto al precedente como ruta que aproximó acercó a Bolivia de Santander a partir de la campaña admirable y de otra parte agradezco su comentario porque para mí es algo que he conocido hoy de lo cual pues me ilustraré debidamente no conocía yo de los mensajes del almirante Padilla hacia Bolívar y a Santander en procura del acercamiento y de la conciliación si algo yo he puesto de presente lo correspondiente a lo doloroso o a lo lamentable de que en medio nuestro los partidos políticos nuestros en el contexto nuestro de la sociedad y de la política no se hubieran dado esfuerzos serios y concretos para lograr esa conciliación y para derimir un poco el conflicto si en cambio esa preocupación resultó en el exterior entonces su comentario me parece muy valioso yo lo desconocía y lo aprecio mucho gracias doctor tú almirante puedes aportarnos esas cartas si es posible presidente adelante creo que gentil quiere hablar sí y gracias bueno en primer lugar y como único punto considero que debo felicitar de manera muy especial al doctor Pulido por la conferencia de hoy los documentos seleccionados y que nos ha traído tienen un gran valor histórico y un valor humano inconmensurable la historia se muestra aquí en estos documentos de una manera clara profunda y con grandeza de manera que ha escogido doctor Pío muy bien los documentos y el tema y me parece significado e importancia que continúe tratando este tema que tiene un valor para la historia y para la sociedad bolivariana de una importancia capital es significativo recordar estos acontecimientos y estas situaciones que nos ponen de presente una vez más la grandeza la cultura y la importancia de las personas que hicieron y que manejaron y que fundaron esta patria y que crearon la historia que hoy todavía nos queda muchas gracias magnífico ¿quién más quiere decir algo? muchas gracias creo que el doctor Pulido la hija del doctor Pulido está pidiendo la mano está levantando la mano está pidiendo la palabra muchas gracias gracias a todos especialmente a este grupo la deferencia en la invitación y tener el privilegio de poder hacer parte de esta charla a la consagración de mi padre en el estudio de este tema y a la grandeza y a los aportes que han dado las intervenciones anteriores porque realmente las cartas sobre todo de Santander me han llegado mucho a mí al alma en su deferencia como persona en su institucionalidad que tanto necesitamos en este momento en nuestro país él como abogado y yo bueno como abogada que resultan ser unas cartas tan inspiradoras y en las relaciones humanas también quería preguntarle a mi papá ya que el capítulo final del libro habla de la gerencia de proyectos y el manejo de los conflictos tres bullets corticos porque ya el tiempo de la sesión creo que que se ha cortado como tres mensajitos o palabras muy puntuales de cómo la gerencia de proyectos hubiera podido tener un mejor manejo del conflicto entre Bolívar y Santander muchas gracias a todos sí simplemente se trata de algo que yo vengo recogiendo a través de muchos años alrededor de temas tan específicos mi vida ha sido dedicada en la parte de la cántida al mundo de los proyectos de la formulación de proyectos de la evaluación de proyectos y en los 15 años finales a la gerencia de proyectos donde descubrí ese mundo del abordaje de los proyectos a través de muchas herramientas de muchas áreas del conocimiento de modelos y de cosas que están al servicio de la humanidad del mundo y de los proyectos entonces eso es una especie de reflexión y de locuración sobre cosas que son de lógica y que si bien hoy día la gerencia los está aportando en forma mucho más explícita de todas maneras en forma implícita y en el cerebro de personajes de Alcurnia como Bolívar y Santander uno se pregunta y de la gente que los rodeaba por qué no fluyeron de manera oportuna sensata y por qué no tuvieron para mí faltó inspiración alrededor del destino de la república que era lo que más importaba y entonces el ejercicio que se hace es de carácter retrospectivo lamentando que eso no hubiera sido así y proponiendo porque al final de mi libro también yo trato de lo que deben ser las lecciones de la historia entonces en ese sentido es que he concebido la idea de cómo la gerencia de proyectos que de todas maneras implícitamente ya existía en esa época hubiera podido contribuir una buena solución muchas gracias gracias muchas gracias entonces en tu próxima conferencia el 27 de julio tendremos oportunidad de escucharte sobre ese tema presidente Juan Salcedo a ver general adelante sí algunas anotaciones muy breves y yo lo primero que anoté pues fue la diferencia de edad entre Bolívar y Santander quítenle de donde quiera quitarle los 9 años de ventaja de Bolívar sobre Santander quítenlos por ejemplo entre los 20 y los 30 años entre los 20 no entre los 10 y los 19 años quítenle eso a Bolívar a ver cómo queda ante Santander la experiencia de Bolívar en Europa la formación en Humanidades de Bolívar allá todo ese bagaje de conocimientos ante el conocimiento que pudiera tener Santander de una elementalidad acá en el colegio dedicado a estudios de derecho cuando no tenía todavía 20 años pero no si quiere córrable más adelante los 9 años y quíteselo en cualquier parte antes o después y verá que hay una diferencia que marca un destino muy diferente yo de ahí salto a los antecedentes ya de la crisis después de lo que sucede y tengo ahí la ausencia prolongada de Bolívar si quiere cuántos años estuvo Bolívar allá en el sur mientras Santander estaba encargado acá como por un simple ejemplo prolonguemos la estadía de Petro en el extranjero o en cualquier parte la mitad del tiempo que estuvo Bolívar a ver cómo quedaría este país en manos de vicepresidente esa o cualquier otro vicepresidente entonces la ausencia del presidente acá marca un una situación supremamente complicada porque imaginarnos otra cosa diferente cuando Bolívar confía y le deja la vicepresidencia Santander aquí en Bogotá lo cual ofende terriblemente a Páez entonces eso es discordia ya la prolongación sabiendo que Páez queda como subalterno del general ser y eso creó ya un problema supremamente complejo con Páez que después ustedes se darán cuenta que que Páez un momento en que adopta una posición pues supremamente complicada cuando Bolívar llega acá de regreso y lo primero que él hace es irse a Venezuela a calmar a Páez pero no lo calma y ahí cometió Bolívar un gran error porque él ha tenido en ese momento que bueno muy bien entonces señor para que usted haga la vicepresidencia de la nación allá en Bogotá no acá en Caracas porque le queda demasiado sin manejar todos los territorios a los cuales usted ejerce la presidencia para que lo haga en en Bogotá pero como no era posible pues alguna alguna otra forma de traerlo acá y entonces ahí sí se reúne con los los dos hombres más importantes que contaba Bolívar para manejo de las naciones recientemente liberadas pero deja vivo a Páez con el rencor incorporado que no se le quita y Bolívar y el tipo allá no tenía nada que ver y pasan los años el tipo no quiere saber absolutamente nada de Bolívar hasta que se ve forzado a pedir el cadáver de él o las reliquias mortales del libertador pero no lo creía Páez estaba demasiado ofendido de manera que todo eso crea un clima supremamente complicado cuando Bolívar regresa viene entonces y les pone a Santander la constitución boliviana Santander lo llaman después el hombre de las leyes pero en ese momento no era el hombre de las leyes sino el hombre que tenía una una ley supremamente importante entre sus manos y de hacer saber al libertador presidente nosotros tenemos la constitución y esa constitución dice en un artículo que no podrá ser reformada sino entre 10 años o sea podemos reformarla en 1832 no sé si Bolívar ya en la premonición sabía que no iba a llegar hasta allá pero él tenía ya una constitución muy fuerte entonces esa constitución boliviana era una constitución supremamente dura era muy buena la constitución de Bolívar para allá el alto Perú para Bolivia y para las demás naciones que tenían una concentración indígena impresionante en su estructura social que no conocían otra cosa sino una cosa férrea tanto el Perú el alto Perú Bolivia de manera que ahí entra en una discusión supremamente implicada y eso es lo que produce finalmente ya las desaveniencias porque de ahí resulta y entonces se van para la convención y la convención es una tragedia espantosa lógicamente los que estuvieron allá ¿qué sucede? habían tenido a Santander como vicepresidente y lo habían disfrutado totalmente aquí en Bogotá o en Cali o en Bucaramanga en todas partes donde el hombre estuviese pero tenía inclusive dentro de la misma cantidad de venezolanos que había acá en Bogotá venezolanos también tenía ya cierta influencia Santander lógicamente Bolívar se da cuenta y desde Bucaramanga se da cuenta de que eso fracasaría y se viene aquí y entonces se vuelve dictador suspende la vicepresidencia en un ejemplo que ha seguido acá en Colombia yo no sé cuántas veces acá eligen vicepresidente y después lo retene el santoral y no saben qué hacer con el vicepresidente a la verdad tanto que todos los vicepresidentes que ha tenido Remo Simón el hombre de Barranquilla a todos los pusieron después o de embajadores o de ministros de defensa o un cargo porque como vicepresidente no tiene nada que hacer lo pusieron a hacer una cosa con la que estuvo muy bien Vargas Lleras que lo dedicó a las autopistas y las vías principales del país de manera que esa constitución de Cúcuta es la que realmente hace explotar y por eso acá yo lo tenía en el entonces en donde dice en el que tú marcas allá episodios de la crisis y encabeza precisamente la constitución de Cúcuta de manera que ese punto era supremamente importante para que Santander no lo hiciera si no estaba de acuerdo en principio con la constitución boliviana si tenía un argumento muy serio para el libertad de decir el señor aquí tengo el texto de la constitución que usted y yo la promulgamos la hicimos la lanzamos que es una constitución extraordinaria pero independientemente de su contenido tiene un articulito como diría aquí hace unos años en el congreso un articulito que dice que no puede ser reformada sino dentro de 10 años de manera que ahí realmente entran ya la cantidad de cosas porque Bolívar y Santander vas a ver sus cartas había una amistad extraordinaria 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 nunca tenían pues como como dos hombres de estado y jalándole la política y a la y a la gobernabilidad de lo que era casi ingobernable en eso lleno de españoles por todas partes de manera que a usar de eso y los problemas de Bolívar pidiéndole más apoyo a Santander para para pagar esos costos tan tan impresionantes Santander aquí creando contingentes y mandándole los contingentes inclusive sin armas por allá a Pasto o a Popayán para que Bolívar pudiera dominar ese ese enclave tan dura de Pasto Nariño y Ecuador de manera que realmente el evento que causa esa desaveniencia grave es la constitución de 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 Cúcuta y ya después hay una cantidad de cosas usted lo dijo de entrada la manifestación de Bolívar de que no habiendo no haber arreglado Santander le le esa desaveniencia había tirado todo pero Santander lanza en Francia donde estaba es como también cuando un de la delegación o de la de los colombianos que estaban allá lanza algo cuando se murió Bolívar y dijo siquiera se murió y quien sabe que palabra usó Santander y Santander corrigió el señor respete porque bueno la calidad de un hombre extraordinario del libertador no puede ser desconocida por ustedes o sea defiende a la personalidad de Bolívar que la conocía suficientemente y que el problema que tuvieron entre ellos dos es que se repartían las cosas hasta las ibañas se las repartieron uno para cada uno y la fiesta ellos eran los que celebraban las fiestas los que la fiesta Santander tocando guitarra y el otro cantando y bailando y conquistando las mujeres más bellas de manera que de todas maneras extraordinaria su conferencia de hoy doctor Pulido extraordinaria el aporte de su hija Patricia Patricia me parece muy bien hacerse acompañar de la hija porque ella es una persona suficientemente ilustrada también por su padre en las ramas difíciles de la historia o del derecho no sé de todas maneras es una mujer estructurada bienvenida cada vez que quiera no es necesario que su papá sea el conferencista puede venir cualquier día que quiera muchas gracias amable muchas gracias doctor santamaría doctor gabriel pulido tocayo he escuchado muy atentamente su intervención su conferencia su investigación el estudio que ha hecho así es de que muchas felicitaciones por recordarnos a dos hombres tan ilustres como Bolívar Blander yo tendría algún comentario general de lo que yo he leído y he escuchado siempre observé el tratamiento que tuvieron los dos fue con altura con respeto con 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 bien escritos sin ofensas todo lo contrario ellos hicieron la patria por encima de cualquier o o lo que todos han comentado hubo otro otro tipo de problemas pero todos pensando en la independencia aún en los momentos más difíciles las cartas y las palabras utilizadas fueron unas cartas unas palabras respetuosas y hasta de mucho cariño yo pienso que las diferencias fueron menos que una vida cercana de entendimiento y de buscando un destino común yo quería hacer esa observación que nunca hubo agravios ofensas y las palabras que utilizaron siempre fueron supremamente respetuosas es más se otorgaban títulos el hombre las leyes y Bolívar fue también muy respetuoso con Santander así de que yo únicamente quería hacer esa observación que no he encontrado una palabra desobligante entre dos héroes de la patria entre dos personajes y me parece que la amistad superó cualquier dificultad me gustó mucho el comentario de mi general que decía que aún cuando Santander escuchó que maltrataban a Bolívar él salía en su defensa así de que era un comentario al respecto de lo que yo he estudiado leído y escuchado pero mis felicitaciones Tocayo muchas gracias muchas gracias muchas gracias general bueno a ver quién más quiere decir ¿no? ¿sabes que ya? la mirante ya no hay más entonces hemos tenido una experiencia sumamente ilustrativa e interesante sobre todo porque me viven momentos de la patria sumamente importantes afortunadamente por tengo aquí al distinguido conferencista lo podemos poner nuevamente al doctor Gabriel Pulido para el 27 de julio para que nos continúe con la disposición y de una vez miremos lo que ha mencionado la admirante yo padilla en este proceso de manera que no veo que haya ninguna mano levantada de manera que con mucho gusto le agradecemos nuevamente al doctor Pulido por su magnífica conferencia es una investigación extraordinaria y esperamos que el próximo 27 nos concluya esta presentación que ha sido sumamente importante y muy valiosa para la historia la próxima conferencia será el 6 de julio dictada por el doctor Luis Carlos Arboleda es sumamente interesante de manera que en el día de hoy les deseo muy buena tarde una noche muy feliz y los invito para nuestra próxima conferencia con un gran abrazo y gratitud para todos los presentes muchas gracias Miguel doctor muy muy amable por su ilustrativa conferencia y lo esperaremos para la segunda parte de la emisión con mucho gusto en la seguridad como lo anoté el tema es muy amplio muy complejo interesantísimo en grado sumo así es tiene muchísimo por investigar y por consultar y por analizar y fue muy grande el esfuerzo que tuve que hacer hoy para limitarme un tiempo razonable de manera que si puede ser complementado en forma muy interesante para todos y con el aporte modesto que yo deseo hacer desde un punto de vista muy profesional muy de la investigación y gerencia de proyectos donde planteo cosas que fuese de mi interés inclusive con algunas reflexiones sobre la importancia de que la historia y sobre todo la investigación seria en historia cumpla el rol que debe cumplir porque la historia es maestra y puede enseñar y los colombianos necesitamos mucho de conocer mejor nuestra historia y evitar en lo posible repeticiones de dramas tan espantosos como los que hemos y seguimos padeciendo muchas gracias gracias